No tiene nada. Vamos a ver. Los compuestos, por ejemplo el agua, la sal, el ácido sulfúrico, pesan según lo que tienen. Yo sé que los átomos de oxígeno pesan lo que pesan y los hidrógenos pesan lo que pesan. Cada uno pesa lo que pesa. ¿Cuánto pesa una molécula en total? Por la suma de los pesos atómicos. El agua, voy a calcular el peso molecular. Vamos, lo que pesa es una molécula de agua. Tiene, de hidrógeno tiene 2, de oxígeno tiene 1. El hidrógeno ¿cuánto pesa? Usted va a la tabla y mira el peso atómico, que es este, no este. Ojo, cuidado, que hay gente que se confunde con el número atómico. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? ¿El hidrógeno? ¿Cuál es? Espérate, el de arriba a la izquierda. No, va a ver, el de arriba a la izquierda es... 1. Pero este no es, eh. Sí, hombre, el hidrógeno. ¿Cómo que va? Pero esos son los protones, ¿no? Ese no es la zeta. Este. De abajo, este. Este también es uno. Uno coma algo, pero no lo vamos a enrollar. Vale. Lo de abajo. Sí. ¿Y el oxígeno cuánto pesa? El oxígeno 15,99 y 16. 16. Entonces, el agua pesa 18, ¿vale? Ya está. Es que no tiene nada. Eh, la sal. El cloro y el sodio. El cloro cuánto pesa. El cloro 35,5, ¿se puede poner? ¿O tiene que ser un número redondo? ¿Cómo? El cloro se puede poner... 35,5. Más o menos. Y el sodio, 23. ¿Usted lo sabe de memoria? Sí, me lo sé de memoria. Estoy tortilla con ello, liado. Y algunos raros, no me lo sé. Pero esto... ¿Cuánto da esto? 58,5. Es el peso molecular. Y el ácido sulfúrico, si lo hace, te da 98. El ácido sulfúrico es 2 por 1. El azufre es 1 por 32. Y el ácido sulfúrico es 4 por 16. 2, 32, 64. Esto da 98. Fácil, ¿no? Esto es fácil. Sí. O no. Y el ácido sulfúrico. ¡Cállate! 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 Gracias.